Arrancan los competidores, la partida es perfecta en la octava competencia, salta rápidamente el ejemplar When I Get To Heaven a tomar la punta, ataca a Prince Per, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Premier Show, y más afuera intenta hacerlo el ejemplar Datos, en el quinto está el ejemplar Gran Skylar, luego trata de hacerlo por fuera Zulu Barbado, más al centro está el número nueve, Josh Wine Smile, luego se queda el 12, el callo Love Josie, por fuera Ace Nine-Nine está en los últimos lugares, penúltimo para Hello Amigo, y se quedó el número ocho, Benny Hammonds, en la última colocación, 22-12 el primer cuarto de milla, When I Get To Heaven por la parte interna, por el centro el once y por fuera Prince Per junto al siete, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, se defiende el tres por dentro, When I Get To Heaven presiona el once y trata de meterse al cinco, Prince Per por segunda línea y viene volando, por fuera Zulu Barbado, Zulu Barbado por la parte externa, corre mucho Zulu Barbado y también Josh Wine Smile por la parte interna, Josh Wine Smile por la parte interna, por fuera Zulu Barbado pelea en la punta, les gana el nueve, pegadito a la baranda en gran carrera, ganó Josh Wine Smile con Jan Alvelo, en el segundo Zulu Barbado, tercero para Prince Per.